El día muy importante para el peronismo, una fecha muy emblemática, como es el 17 de octubre. Una de las movilizaciones más grandes que recuerde la historia política y social argentina. Y bueno, recordando lo que se dio en llamar el día de la lealtad de los dirigentes con su pueblo y del pueblo con su dirigente. Así que bueno, una fecha muy emblemática para el peronismo y bueno, compartiendo con todos los dirigentes, con todos los militantes en la casa de todos los peronistas. Este es un día muy importante para nosotros los justicialistas y la verdad que desde Tucumán no solo rendirle homenaje al general Perón, a Evita, a quienes nos marcaron el camino por donde debíamos transitar. Hoy también quedó claro que el movimiento justicialista, el partido justicialista en la provincia de Tucumán está unido. Nosotros vamos a seguir dando prioridad a nuestra gobernabilidad. Nosotros vamos a seguir atendiendo los problemas de la gente. Vamos a seguir con mucho esfuerzo, esfuerzo económico, financiero, presupuestario. Vamos a seguir llegando a cada municipio, a cada comuna, incluido San Miguel de Tucumán, llevando soluciones. Hay que apostar a la unión, hay que apostar a que a la Argentina le vaya bien. Ese es el gran desafío. Y desde acá lo vamos a hacer, vamos a acompañar. Tenemos que pensar en una Argentina buscante, una Argentina de pie, una Argentina con trabajo. Una Argentina que tenga salud, que tenga educación. Una Argentina que luche de frente contra los flagelos como es la droga, el narcotráfico. Y ahí vamos a estar. Y por eso este mensaje desde acá, desde Tucumán, para todos los peronistas.